Muchas cosas extrañas. Buen trabajo. Muy prometedor. Muy bien. Con cuidado. Eh, hola. Ya estás de vuelta. Bien. Las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos grito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí. Mira arriba. ¿Ocurre algo? Avísame si ves de forma borrosa o sientes mucha rigidez en el cuello. Eso es. Abajo. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Bien. Bienvenido al proyecto sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Se bon. Funciona. Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Espero que encontremos un antepasado que viviera en el Japón feudal. Quiero ir ahí. Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene seis meses. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Vaya jaleo. Quizá conoces Liberation. Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Solo será un minuto, ¿vale? Bien, gracias, Nancy. Buena jornada. C'est bon, tu t'es prêt. Magnifique. Merci. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. Primera planta. ¿Ya estás? Vamos. Ah, ahí está el jefe, Oliver Gagno, nuestro director. Os presentaré. Bonjour. Salut, Melanie. ¿Ca va bien? Bien, gracias. Os conocéis ya, es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Hayzan o era Connor? Edward, el pirata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al abordaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sebo, ha sido un placer. Bien. Esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo de la Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Buena travesía. El Animus Omeda, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie LeMay. Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693, en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extraneuronales activados. Ah, la Habana. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero gestín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí, los granujas peturantes como tú debéis ser cautos. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás. ¡Héme aquí! Comerciendo con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca un hombre de tu talla, por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Hola, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No. Por Dios, soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan. Igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. ¡Ja! Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vendí. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los diablos gemelos! ¡Ja, ja, ja! Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. ¡Ah, ah, ah! Sí, claro. ¡Entre, entre! ¡Está va más conmigo! ¡Por favor, señor! ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un aprieto. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberná con una especie de patio interior. El regalo de una sonrisa. Y por favor, sed generosos. Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos. ¡Ja, ja, ja! Bonita forma de expresarnos. ¡Ya veo el lugar! ¡No queda lejos! ¡No te resistas, Gordinflon! ¡Aguanta! ¡Oh, me ha desvalijado! ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡No te respiro! Creo que mi corazón se... ¡Detente o te romperé las piernas cuando te pille! ¡Te piso los talones, Memo! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Has robado al tipo equivocado! Tengo camaradas muy peligrosos. ¡Ah! ¡De primera! ¡Excelente! ¡Danggan! ¡Anda! ¡Si estás vivo! ¡Pues claro! ¡Ese ratero no fue para tanto! ¡Ah, cierto! ¡Ah! ¡Hemos llegado! Tómate tu tiempo. Estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. ¡Yo soy inglés! ¡Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra! Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ya he visto esa cara antes! Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico o te lo llenaré de plomo. ¿Entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¡Edwin! ¿Verdad? ¡Serás caño! ¡Te he avisado! ¡Ya! 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 Si queréis pelea, la tendréis conmigo. ¡Vamos, muchachos! ¡He visto a Damas a rear más fuerte! ¡Ah! ¡Mándanos a casa de la puta! ¡Ah! ¡Un más! ¡Venga! ¡Despejad la zona! ¡Y es el soldado! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés!